La Embajada de los Estados Unidos realizó el primer Congreso Nacional de Exbecarios el pasado 26 de mayo de 2010. El evento contó con la presencia de más de 80 exbecarios procedentes de diferentes regiones del país. Durante el evento, el embajador William Brownfield entregó el primer reconocimiento al Servicio Público Rodrigo Lara Bonilla 2010 a nombre de la Asociación Colombiana de Exbecarios a Sousa al expresidente de Colombia, Belisario Betancourt Cuartas, quien además fue uno de los primeros participantes en el programa de visitantes internacionales en 1952. Gracias a sus esfuerzos, le presento este premio con mucho orgullo. Muchas gracias, doctor. En esta primera entrega de dicho reconocimiento, se hicieron también presentes el senador Rodrigo Lara Restrepo y su familia, quienes tuvieron un emotivo reencuentro con el expresidente Betancourt. El fallecido exministro Rodrigo Lara Bonilla fue también exbecario del programa de visitantes internacionales en 1983. Para mí representa este reconocimiento, en primer lugar, en primerísimo lugar, la evocación de mi inolvidable amigo Rodrigo Lara Bonilla. Esta tarde estoy muy emocionado, porque lo que el señor embajador y la embajada han hecho es la apoteosis del reconocimiento al conocimiento, a la inteligencia, al saber desinteresado de la universidad. Universidad de sabiduría. Los griegos decían, al verte al principio, que para merecer hay que saber agradecer. Muchas gracias de nuevo, señor embajador. El Congreso también contó con la presencia del doctor Ramón Fallar, exbecario Fulbright y exrector de la Universidad Nacional de Colombia, quien pronunció el discurso central del evento. Es nuestro deber, como mínimo gesto de gratitud y reconocimiento, que desde nuestras diversas posiciones entreguemos a quienes nos hicieron posibles los conocimientos que adquirimos y las habilidades que desarrollamos para contribuir en la disminución de las brechas que separan a una sociedad tan desigual como la nuestra. El primer Congreso Nacional de Exbecarios fue también el marco de las primeras elecciones de la Junta Ejecutiva Nacional de Azousa, en las cuales se eligió al doctor Rafael Serrano Sarmiento, exbecario de dos programas de intercambio, como el primer presidente nacional de la asociación. Azousa reúne a participantes colombianos de todos los programas de intercambio del gobierno estadounidense y ya cuenta con cinco capítulos regionales constituidos y dos en proceso de formación. Las juntas ejecutivas de los diferentes capítulos de Azousa también fueron presentadas y reconocidas en una ceremonia que se llevó a cabo durante el Congreso.